Hola a todos, seguimos aquí en el Salón del Automóvil de Bogotá 2024 en Corferias y ahora estoy en un stand que me gustó porque además tiene muchas novedades, muchas noticias pero antes de entrar en materia yo les quiero presentar a Margarita Quintana que es la Brand Manager de Audi en Colombia. Margarita, un saludo especial a todos los seguidores. Hola César y hola a todos los seguidores. Muy bienvenidos al stand de Audi Colombia en la versión 2024. Excelente, hay muchas novedades y muchas noticias que vamos a contarles en este espacio que espero estén conectados porque la verdad va a estar muy interesante pero hay algo antes de entrar a conocer los autos y ver las ofertas, promociones, las novedades es que nos cuente qué está haciendo Audi porque lo veo como diferente sobre todo en este momento, en este espacio. Bueno César, sí, pues algo muy importante que tenemos es que este año el formato de Corferias es estándar entonces pues es digamos complejo o retador diría yo, generar diferenciación, por supuesto los carros lo hacen pero en Audi quisimos crear un espacio con la atmósfera de la marca. ¿Qué quiere decir eso? Un espacio en donde nuestros clientes pueden disfrutar, obviamente de un café tener un espacio de estar con los asesores comerciales en donde les hacemos el ofrecimiento, les mostramos todo el portafolio y podemos hacer la configuración de los productos con una herramienta digital. Entonces la verdad se siente muy bien, es muy agradable estar acá y generamos esa diferencia César. Margarita, yo la verdad lo sentí, una vez entré a este lugar especial que tiene Audi, dan ganas de quedarse acá, a tomarse un café y bueno obviamente pues un espacio para... Pues lo más importante, hacer los negocios porque vinimos pues a vender, este realmente es una feria en donde la marca está lista con todas las ofertas y todo el portafolio de producto que hoy les quiero mostrar aquí César. Listo, perfecto, de hecho ya que me dices eso pues entremos en materia porque hay un amplio portafolio de Audi, no sé si todos lo conocen, de pronto los más puristas sí, pero entremos, vamos, yo creo que vamos a arrancar desde arriba hacia abajo, aquí tenemos un exponente espectacular. Sí, yo creo que no todo el mundo nos conoce y yo creo que eso es lo interesante de una feria del automóvil porque tenemos la posibilidad de atender a todo el público, ¿sabes cuántas personas nos está diciendo por ferias que vamos a recibir este año? 165 mil personas. Entonces sí, quiero como marca presentarles qué tenemos en nuestro portafolio. En esta zona tenemos nuestros carros eléctricos, el primero que es el que está aquí a mi mano derecha es el Q8 e-tron, un carro que lanzamos ya hace un par de años y hemos tenido unas muy buenas ventas, este es para nosotros el tope de la gama, este es un carro que está en 374 millones de pesos y tiene una autonomía. ¿De cuántos kilómetros me decías? Aquí tenemos 600 kilómetros aproximadamente, porque tú sabes que depende de la forma en como tú manejas el carro, de la zona, de cómo lo lleves cargado, pero eso es una aproximación. Ven Margarita, estamos hablando de un vehículo que es tope de gama en los autos eléctricos y yo veo mucho este auto en la calle, o sea, en dos años hay muchas unidades rodando. Pues te digo que hemos vendido aproximadamente 250 vehículos. ¡Wow! Para el perfil del auto y la gama me parece que son una muy gran cantidad. De acuerdo, sí. Y este auto para los más puristas o los que no saben, hay dos versiones, una que es Sportback y una que es SUV. SUV, exacto. En Q8 e-tron tenemos estas dos carrocerías. Ok, perfecto. Entonces ya saben, desde 374 millones 900 mil pesos, un auto que ofrece una autonomía muy buena, espectacular. Además, un auto que hace de 0 a 100 en solo 6 segundos. Eso es impresionante. Es un auto de una casualidad de este tamaño. Es. Pero bueno, vamos a seguir avanzando porque tenemos una gran primicia, tenemos una gran novedad. Tenemos un auto que es, ¿cómo le podríamos decir? ¿Primicia mundial? Pues es una primicia mundial. Estamos en los meses de lanzamiento a nivel global desde la marca. Este es un Q6 e-tron. Lo hemos traído para presentarlo en esta feria del automóvil 2024. Lo tenemos para que lo conozcan. No solamente, y pues aquí pueden apreciar su exterior, que tiene pues algunos cambios, pero para mí los grandes cambios, César, están al interior. Ya lo vamos a conocer, pero bueno, antes de entrar más en detalle del Audi Q6 e-tron, este es un modelo inédito en el portafolio. Este es un auto nuevo, es una nueva generación de modelos que no conocíamos anteriormente. Correcto. Es 100% eléctrico, creo que no hemos hecho esta aclaración. 100% eléctrico, tiene una potencia de 285. 285 caballos. Caballos, sí, perdón. 285 caballos de fuerza y tiene una autonomía también de 600 kilómetros. Y estamos hablando ya de una mejora entre versión y versión. Perfecto. Yo quiero hacer una aclaración y es que este auto se acaba de presentar a nivel mundial. Es una primicia que estamos viendo en exclusiva aquí en Corferias. Solo hay uno, me imagino, en Colombia. Solamente tenemos esta unidad que ves acá y va a estar durante unas semanas en Colombia y ya el lanzamiento para entrega la tendremos el año entrante. Entonces todavía no hay precios, todavía no hay versiones, todavía no hay nada de eso. Solo los invitamos a los que puedan venir a Corferias, bienvenidos, conozcan este auto espectacular. Además su pinta y su diseño es increíble. Sí, yo creo que uno de los grandes cambios para mí es esas líneas y las luces en la parte frontal. Y bueno... Sigue siendo muy Audi, pero como más moderno, más futurista. El diseño es más moderno, sigue siendo Audi, que creo que eso es de lo más importante, porque si tú lo miras de frente, pues reconoces que sigue siendo un Audi, que creo que eso es muy importante hoy en el mercado. Bueno, y ahora... Sí, yo sé que querían hablar del interior. Ya les vamos a mostrar el interior, que es espectacular. Es una nueva generación de autos en la familia Audi. Totalmente. Acá, a ver si lo podemos... Espérate. Bueno, tocó cortar ahí. Del otro lado. Aquí vamos a ver el interior. Uy, no, mírame eso. Bueno, qué espectáculo de pantalla curva. A ver, vamos a... Vamos a prender este carro. Entonces, yo creo que aquí, César, lo más importante es que veamos, digamos, este nuevo... Los nuevos cambios, lo que tiene el Audi Q6. Lo que van a traer, me imagino que también la nueva generación de modelos de Audi, porque... Exactamente. Este es el principio de una nueva generación en todos los lanzamientos de la marca. Ya podemos ver este tipo de pantallas, que están no solamente para el conductor, sino también para el pasajero. Entonces, aquí podemos apreciar... Tenemos el volante deportivo, que es este achatado, y como podemos ver acá, es un S-Line. Es decir, tiene un equipamiento deportivo superior. Y ponemos aquí ver todos los comandos. Esto también es toda una novedad en la marca. Todos los acabados. O sea, la insonorización de este carro es impresionante. Esto ya lo podemos vivir en carretera, por supuesto, o en la ciudad también. Bueno, pero entonces, lo que les estamos contando ahorita, por ahora, esto es un acercamiento. Nos estamos adelantando al futuro, lo que vamos a ver el próximo año en Colombia. Y eso es una gran novedad, yo creo que es una gran noticia, es una gran primicia que todos ustedes están llevando en este momento. Miren, por ejemplo, el selector. Esto ya es ahora... Aquí podemos ver las cámaras. Sí, que era... Ah, ok. Sí, le voy a poner acá, acá. Ah, no. Pisa ahí el freno y mostremos en reverso. Acá, exacto. Espectacular. Muy bien, impresionante, de verdad. Todos los que puedan venir a Corferias en estos días, se los recomiendo. Vengan al stand de Audi, conozcan la nueva Q6 e-tron, un auto espectacular. Un auto... Este es un segmento... A ver, ¿qué podríamos decir? Es un auto intermedio un poco más chico que la Q8 e-tron. Sí, está entre el Q5 y Q8. Pero es César del segmento de un Q5. Ok. Yo le digo que es la hermana de Q5. Es una hermana de Q5, pero ya, digamos, es en versión eléctrica. En versión eléctrica. Y algo importante, y es que la nomenclatura, tú ves los carros Q6, todos los pares son eléctricos en Audi. Ok. Y los impares son los de combustión o híbridos. No, mírame, las luces LED, si no estoy mal, las luces tienen un juego que se ilumina espectacular. Esa es la nueva generación de Audi. Como decíamos ahorita, que seguramente vamos a ver más adelante, lo que vimos ahorita, Reina, es súper deportivos. El corte, miren lo de lado, que lo estamos viendo en este momento en pantalla. El corte es con esos hombros acá, como más, hace que se vea mucho más robusta, también súper bien. Bueno, aquí está el puerto de carga, los stops atrás. Ahora es muy, hay una tendencia en ese stop que atraviesa todo el auto. Todo el auto, sí. Esto es como de la nueva generación en todos los diseños nuevos de la marca. No, espectacular. Bueno, ahí la tienen entonces. Esta es una gran primicia que tenemos acá en el salón del automóvil de VOTAT 2024 en Corferias. Vengan, ¿dónde está el stand de Audi, Margarita? En el stand, estamos en el pabellón 3, en el segundo piso. Pabellón 3, segundo piso. A la entrada de frente encuentran el Q6 Citroën, porque es el primero que ustedes pueden ver al entrar a nuestro stand. Bueno, muy bien, Margarita, gracias entonces por esta primera sección. Ya vamos a seguir contándoles más lanzamientos, más novedades que tiene Audi aquí en el salón del automóvil de VOTAT 2024. Muy bien, Margarita, ahora estamos frente a un SUV que ha sido muy exitoso en Colombia y en el mundo. Es uno de los modelos yo creo que más vendidos de Audi. Así es, César. El Q5 es nuestro producto estrella y lo tenemos en SUV y en Sportback. Ya les voy a mostrar las diferencias entre los dos, pero antes de eso les quiero contar que este auto tuvo una actualización, tuvo un fail-up este año. En febrero tuvimos la actualización y ahora son con equipamiento S-Line también. Ah, ¿todas vienen con S-Line? Sí. Para los que no saben, el equipo S-Line o equipamiento S-Line son las versiones más deportivas. Exactamente, tú lo ves el cambio en el timón, en los rines, en los acabados interiores, es un poco más lujoso, si lo puedo decir de esta manera. Ven, contémosle rápidamente qué cambios tuvo la Q5. En el frente veo que la parrilla es un poco diferente. Sí, aquí ves la parrilla que ahora es en este tipo negro, tipo panal, esta es la nueva y lo mismo lo tenemos para el Sportback. La versión Sportback, más deportiva. Sí, que esa ya la teníamos y esta fue la que ya actualizamos en SUV. Pero ¿sabes qué les quisiera contar aquí a todos los oyentes, a todos los colombianos si es nuestro producto estrella? Y hoy en esta feria es una de las que tiene más ofertas comerciales, si lo podemos decir así. Buenísimo, me encanta que nos digas. En el precio, precio, 264 millones 900 y todos estos precios que les estoy dando es financiando con nuestra financiera Porsche Movilidad. Venga, cuéntame de qué se trata eso de Porsche Movilidad. Porsche Movilidad es nuestro banco del grupo y tenemos siempre un precio diferencial cuando lo financias con nuestra financiera. Entonces, aquí en el stand y en todos los concesionarios encuentras financieros especializados que te hacen toda la oferta de producto con esta financiación. Pero no solamente tenemos la financiación, tenemos bono de retoma de 5 millones de pesos y estamos dando la matrícula incluida en todas las versiones, no solamente en este Q5. Bueno, ya estamos hablando de muchas noticias que tiene Audi para los que vengan a estrenar Audi ahorita para fin de año. Sí, correcto. Ven, hay algo importante que yo quiero resaltar en la Q5, es que este auto viene con un esquema híbrido ligero. Sí, mild hybrid. En su motorización, mild hybrid. Eso quiere decir que es el primer escalón al mundo híbrido. Así es, sí. Tenemos menos emisiones, digámoslo así. Sí, así es, de acuerdo. Sí. Y ven, de una vez que estamos acá viendo la parte de atrás, esta es la versión SUV y ya le mostramos la versión Sportback, ¿qué diferencia hay entre la una y la otra? Pues es como cae la carrocería, básicamente. Yo creo que eso es importante, verlo en la cola. Acá, muéstralo. Es un corte un poco más recto, por decirlo así. Más recto, para mí este es un poco más clásico. Puede ser. Sí, el Sportback, que tiene un diseño mucho más agresivo, más deportivo y un poco más joven también. Ven, yo tengo una pregunta. ¿La gente qué prefiere? ¿SUV o Sportback? Vendemos igual. ¿O están ahí divididos? O están ahí divididos. Están ahí divididos. Porque yo en la calle veo de las dos. Sí. Inicialmente tengo que decir SUV, pero en los últimos tres años el mercado se ha volcado a SUV y Sportback en un mismo nivel. Esto nos pasa igual en Q3, que tenemos las dos versiones. Ok. Les voy a mostrar, no sé si tengamos las llaves para mostrarles el interior. Mientras les mostramos el interior, vamos a conocer la versión Sportback, que es la que está atrás. Atrás. El frente es igual, o sea, aquí no cambia ninguna de estas dos camionetas. En el frente, miren cómo pueden ver, es exactamente el mismo, la misma parrilla. Bueno, aquí tiene unas incrustaciones. Sí, tiene unos acabados, pero realmente es muy similar. Y en la parte de atrás es donde vemos el cambio más importante, más destacado. Hola. Aquí es donde vamos a ver el cambio más importante en el corte, sobre todo justo en la parte de atrás, miren. Exactamente lo que decía. Es un corte mucho más, digamos, notorio. Y para mí es un poco más robusto, más masculino. Más deportivo, obviamente. Sí, más deportivo también. Las luces son similares, pero sí. Yo digo que es muy coqueta. Los Sportback son muy coquetos y son muy atractivos, sobre todo cuando los miramos en carretera con las luces en la parte de atrás. Bueno, mira, no me han preguntado, pero si a mí me tocara escoger entre la SUV y la Sportback, este sería mi otro. Y el mío es el otro. De hecho, yo tengo un SUV. Ah, ok, ok. Bueno, ¿el precio cambia? 10 millones de pesos de diferencia al que les di. Siempre en la carrocería Sportback, que es un poco más costosa. Listo, vamos a ver el interior, que ya lo podemos abrir allí en la versión SUV, que es prácticamente el mismo. Ahí sí no cambia absolutamente nada. Los motores y todo es lo mismo. Sí. Ahí. Son dos litros. El interior, no sé si, Margarita, si aquí tuvo algún cambio en especial, en esta actualización, ¿tuvo algún cambio en especial en el interior? Sí, es importante ver la tapicería acá, alcántara, aquí lo podemos ver en el material. También al ser S-Line, que fue el cambio que hicimos, tenemos acá el volante achatado deportivo con su signo S-Line, que lo podemos ver acá en el timón. Y, por supuesto, obviamente, súper bien equipada. Única versión. Es una versión, sí, tenemos una versión en las Cucingos. Perfecto, Margarita. Bueno, muy bien, ya saben, entonces, tenemos aquí ya más noticias acerca de Audi. Yo los voy a invitar para que no se desconecten, porque vamos a ir al otro lado del stand, donde también tenemos más novedades, Margarita. Claro, es que el stand, hoy tenemos 13 vehículos, ojalá hubiera podido poner toda mi gama. Hoy les quiero mostrar los principales y donde tenemos disponibilidad de entrega inmediata, porque ¿qué queremos en esta feria? poder montar a los colombianos en Audi en esta feria. Muy bien, así que sigan conectados, ya les vamos a mostrar más novedades, más noticias de Audi. Muy bien, Margarita, ahora llegamos a otro de los autos icónicos que tiene Audi y que, pues, ha sido también muy exitoso, no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Y se trata nada más y nada menos que del A4. Al A4, y tú lo has dicho mejor que yo, es uno de los caros más icónicos del portafolio. Lleva muchos años en el mercado y sigue siendo y estando vigente. Sí, por supuesto. Y, de hecho, hay algo muy interesante que yo quiero que todos ustedes sepan, es que este modelo, este sedán premium, ahora viene con motorización híbrida ligera. Tal cual, es un mile hybrid y tiene sus beneficios, es decir, no tiene pico y placa, pero una de las cosas que más nos importa a nosotros es la reducción de emisiones, por supuesto. Pero, por supuesto, hay mucha gente que dice que el mile, que no es híbrido, que sí, que no sé qué, es el primer escalón. Es el primer escalón. Y si no fuera así, pues, las marcas no se hubieran inventado ese primer escalón al amplio mundo de los autos híbridos. Bueno, estamos viendo que es un auto con un corte, pues, también muy deportivo en esta última generación. Sí, yo le diría deportivo, pero con un ingrediente más de clásico. Yo creo que este es un cliente un poco más serio. En esta oportunidad le pusimos unos accesorios y también gusta mucho, porque el cliente joven pensaría uno lo contrario, pero le gusta mucho el A4, el sedán. ¿Sabes que a mí me gusta resaltar, o que ustedes hagan eso, porque a veces las personas me preguntan que si las barras de techo son funcionales o que si puedo poner una bicicleta arriba o un porta equipajes adicional? Aquí está la muestra, aquí lo podemos ver. Funciona perfectamente, con o sin, dependiendo el gusto de tu estilo de vida. Bueno, quiero que me cuentes, Margarita, esta versión, ¿cuál es? Este Audi A4 que se vende en Colombia o que ustedes tienen en el portafolio, ¿es cuál? Nosotros lo llamamos A4 Prestige. Este es un carro de 190 caballos de fuerza. Es un carro que, con Porsche Movilidad financiando, vale 193 millones 900. Yo creo que es una súper buena opción, digamos, en el mercado dentro de los sedanes y yo creo que en esa línea que hablábamos, clásica, pero también con una personalización, porque en este carro tenemos diferentes tapicerías y ahorita lo vamos a ver al interior, pues creo que genera esa diferenciación y un gusto para los clientes y tener como algo exclusivo, diría yo. Bueno, muy bien. Yo les estaba contando que este es un auto que tiene un motor 2.0 litros, mile hybrid, de 190 caballos, pero miren, antes de entrar al interior, sé que vamos a mostrarles acá, viene obviamente súper bien equipado, hay algo que se está usando mucho hoy en día y es, ahí está, miren el emblema de Audi en el piso. Sí, eso es un detalle que realmente a nuestros clientes les gusta mucho porque genera esa exclusividad. Y mira la tapicería, yo quiero que miremos esa combinación. ¿Qué color es este, Margarita? Este es carmelita, la tapicería carmelita que va muy bien con el negro, digamos, en el interior. Creo que hace esa elegancia y sofisticación un poco que tiene y son parte de los valores de la marca. Excelente. Obviamente, esta versión pues viene muy bien equipada en tecnología, en seguridad, en conectividad, en confort. O sea, este segmento ya es un público donde hay que darle... Sí, yo lo que diría aquí, César, es que es exactamente el nivel de los Q5 que hablábamos anteriormente. Digamos, en esta oportunidad no tiene ese extra deportivo, pero en general en su equipamiento son iguales. Ok. En su conectividad, en el motor, etc. Aquí la diferencia está en qué prefieres, ¿una SUV o un automovil? Y ahí va exactamente en qué estilo de vida, qué quieres. Mira, yo pienso que todavía hay un público importante en esta categoría de autos sedanes. 20%, lo tenemos medido. El 20% de nuestros clientes siguen prefiriendo sedán. Wow, eso está muy bien. Y le tengo una sorpresa para el año entrante. En eléctrico, sedán, sí. ¿De verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que continúan y siguen vigentes los eléctricos. Bueno, buena observación. Los sedanes siguen más vigentes que nunca. Y Audi ya nos acaba de adelantar aquí con Margarita, que vamos a tener noticias muy interesantes para el próximo año. Margarita, bueno, ¿qué más detalles claves en el Audi les podemos contar? Ya hablamos del precio, ya hablamos de que hay una financiación especial por Porsche Movilidad. Exacto. Y lo que te decía, y creo que es importante recordar, para todo el portafolio tenemos la matrícula incluida, tenemos bonos retoma, que es tan importante los bonos retoma, porque es que tú, si llegas Audi ya tienes un carro, eso está claro. Nuestros concesionarios, que estamos trabajando con Colvagen, Casatoro y los coches en Bogotá, porque obviamente están todas las vitrinas a nivel nacional, hacemos la retoma de los vehículos, obviamente previo peritaje, pero damos ese bono por la compra del carro nuevo. Pero yo quiero saber, ¿qué es exactamente el bono de retoma? Es un valor. Son entre 5 millones y 10 millones, dependiendo el carro, para que te demos ese gancho para subirte a un carro nuevo. O sea, yo vengo con mi auto usado para llevarme un nuevo A4, se valora o se estima en un precio determinado y ustedes dan un bono adicional. Exactamente. O sea, entre comillas, me pagan mejor el auto. Exactamente, ese es un bono de retoma. Y la matrícula incluida, matriculando hasta el 31 de diciembre de este año. Listo, bueno, ya saben, todo esto que estamos hablando, no solo aquí en Corferias, en el Salón de Automovil, sino también en las diferentes vitrinas de Audi en Colón. Así es. Margarita, estoy viendo que el stand de Audi este año lo veo como más grande, veo muchos autos, muchos modelos. De hecho, bueno, ya hicimos un repaso por la Q8 y Tron, la Q5. Ahora llegamos a una sección o un espacio especial que tiene la famosa Q3. Así es. Nuestra Q3, que es de los carros más vendidos del portafolio, ya la tenemos en el portafolio hace varios años y sigue estando muy vigente. Tenemos aquí esta azul, es la SUV y de este lado izquierdo tenemos la Sportback. Igual que en Q5, las dos carrocerías, un poco más convencional, lo más tradicional y el más deportivo. Exactamente, funciona de la misma manera. Entonces, esta azul, muy bonita, está en la versión SUV, ambas montan el mismo motor. El mismo motor y tiene 150 caballos de fuerza. Listo, aquí estamos hablando de 1.4 litros turbo, 150 caballos, 250 Nm de torque, un SUV compacto, un poco más compacto que la Q5. Así es, pero por su segmento, ¿no? Claro. Yo creo que es un poco lo que el cliente busca y aquí sí combinamos un poco más entre familia y también solos, solteros, digamos, y sobre todo la Sportback en su deportividad que hablábamos. ¿Pasa lo mismo con la Q5 que las personas que prefieren? ¿El corte SUV o Sportback? En este momento estamos vendiendo más Sportback. O sea, la esta que está aquí al lado. Exactamente, sí. ¿Pero hay alguna razón en especial? No, no. Normalmente funcionan muy parejos y también somos 50 hombres, 50 mujeres. Este dato creo que es importante. Muy bien. Sí. Bueno, de hecho, esta que estamos viendo acá está muy bonita. Me gusta mucho el color. ¿Cómo se llama este color, Margarita? Plata Rocío. Espectacular. Es uno de los más lindos y muy diferentes. ¿Sabes qué, no? Lo tenemos desde el lanzamiento en 2020. Muy bonita, por lo menos se ve acá con esos rines de barras, bueno, varias barras. Muy deportivo también, por supuesto, los acabados en negro brillante. Sí, es que eso gusta mucho hoy en día también. Y lo tenemos igual para las dos versiones. Y este fue uno de los cambios que hicimos para este año también, el perfil. Ven, y estoy viendo que pasa igual que en el A4 que vemos ahora. Ustedes tienen una serie de accesorios para todos los autos. Sí, tenemos accesorios. Tenemos una línea de Audi genuina y tenemos en este caso, como estamos viendo, barras de techo. Pero el producto que más venemos de accesorios, y lo vamos a ver al interior, son los tapetes de todo clima. No hay carro en Audi que no salga con tapete de todo clima. A ver, yo quiero verlos. Vamos a abrir el auto. Ah, sí, señor, ahí están. Sí. Es muy apetecido por el cliente y pues yo creo que también por los lugares en donde andamos los carros, para que no se ensucien, son muy fácil lavarlos. O sea, es más fácil limpiar. Claro, está bien cuidado siempre. Bueno, y el interior de ambos autos pues es muy similar. Sí, es muy similar y miremos la tapicería, si quieres también es alcántara, de muy alta calidad, lo hace ver muy elegante para mí también. Ok, ven, hablemos de precios, ¿hay alguna acción comercial, algún bono en especial ahorita por feria, por esta época? Sí, empecemos con el SUV, también financiando con Porsche Movilidad, están 180 millones 200, que eso qué quiere decir, 2 millones 500 al mes. Ah, bueno, claro, la gente lo que hace es... No habíamos hablado de los planes. No, no, las cuentas, ¿cuánto tengo que pagar yo mensualmente? ¿Cómo hago para...? Sí, este es un plan a 84 meses, de golpe pues es un poco largo, pero tienes la opción de pagar en tu flujo de caja mes a mes 2 millones 500. Excelente, muy bien. Adicionalmente, y creo que algo que no hemos hablado, porque ya conversamos acerca de las ofertas, que lo tienen todos los modelos, pero la marca tiene el Audi Care, el Audi Care creo que no es tan evidente y creo que es importante mencionarlo, tenemos 3 años o 45 mil kilómetros de mantenimiento en piezas que no son de desgaste. Ok, o sea, yo me despreocupo por esos 3 años. Sí, es maravilloso. Ya está incluido dentro del precio del auto. Incluido, sí. ¿Y el valor de la versión Sportback y SUV es más o menos parecida, es la misma o cambia también? No, siempre hay un poco más alto y en general está entre 5 millones más adicionales. Entre el uno y el otro. Sí. Bueno, Margarita, muy bien, hemos hecho un repaso por casi todo el portafolio, pero nos faltan dos superautos. Sí, recién lanzados, es Q7 y Q8, los lanzamos en el mes de julio, son nuestros topes de gama. Son dos, bueno, claro, como dicen, son los SUVs topes de gama, son dos autos que montan la misma plataforma pero con perfiles muy distintos. Son diferentísimos los perfiles, si me voy por Q7 es un perfil familiar, tiene 7 puestos, digamos este es el año. 3 filas de asientos con 7 pasajeros adultos. Un carro netamente familiar. Que es el blanco que estamos viendo allá, de ese lado. Exacto. Y este color diferente también, muy llamativo, me gusta, parece una arena un poco más oscuro. Sí. Esta es una versión más deportiva. Es netamente deportiva, el Q8, además su perfil, es masculino, personas mucho más jóvenes, no tienen familia. O sea, veo que pasa como casi toda la familia que hay como las dos opciones, quieres una SUV un poco más tradicional, con un corte más formal en la parte de atrás, o quieres un corte un poco más deportivo. Más agresivo, tal vez. Más tipo coupé, coupés con esa cola caída en la parte de atrás, de hecho ahí en pantalla están viendo el corte lateral que se ve espectacular, súper musculoso, robusto, además, no, la verdad, me encanta el corte de la Q8. Ven, Margarita, hay algo especial y es que este auto tuvo un failif, una actualización este año recientemente, por ahí ya lo estuve manejando, además camina súper bien. Sí, ya tuviste la oportunidad de probarlo. Coméntame más bien cómo te fue. No, de hecho camina impresionante. De hecho, miren, hicimos algo muy especial que la gente me pregunta y es, hombre, en este tipo de autos, de este perfil, de estas camionetas, uno sí puede ir a la finca, sí puede disfrutarlo en diferentes terrenos. Y justamente lo que hicimos fue hacer un experience por todo tipo de terrenos y lo llevamos por una carretera donde yo, la verdad, no me imaginé que el Q8 iba a pasar. Perfecto. No tiene, digamos, misterio. Es un carro concebido para estos terrenos y su potencia o caballaje es de 340, que pues es muy, muy potente el carro y creo que está hecho definitivamente para la ciudad y para viajes y carreteras. Listo. ¿Estos autos en su interior son muy similares? Son. Tienen en general la misma, digamos, base de configuración a nivel de tecnología, de las pantallas. Lo que lo diferencia es el diseño, digamos, estructural del carro y las siete plazas para el Q7. Ok. Perfecto. Vamos a mostrarles aquí rápidamente el interior para hacer un repaso. Estamos en este momento viendo o mostrando la Q8. En estas carrocerías, en estas dos modelos, Q7 y Q8, también se usa el equipamiento Slime. Sí. Sí, Slime en las dos. Y estamos tratando, y como lo has visto en el recorrido de todo el portafolio, tener la mayoría de nuestros productos con Slime. ¿Qué queremos eso? Subir el nivel de nuestros productos. Ok. Perfecto. Bueno, eso está muy bien. En Audi, para todos los fans de Audi, pues, prácticamente, si vienen a Corferias, está todo el portafolio. Aquí se pueden antojar, aquí pueden tomar la decisión. Ya saben que los pueden atender muy bien en el espacio que tienen diseñado, especialmente para hacer negocios. Aquí estamos esperándolos y no hemos hablado de mis equipos. Cuando estamos, digamos, están full, completo con las personas, estamos 70 personas para atenderlos. Entre las financieras, entre los concesionarios, creo que eso es lo más importante. Bien, Margarita, a ver, mientras terminamos de dar una vuelta y un repaso por la Q7 y Q8, no sé si podamos darle los precios de estos autos actualmente. Claro que sí. El Q7 está en 392 millones 400, financiando también con Porsche Movilidad. Y el Q8 está en 402 millones 400, también financiando con Porsche Movilidad. Con Porsche Movilidad. Bueno, ustedes son muy activos en tratar de incentivar a que las personas vayan y hablen y vayan y tomen la decisión de comprar un auto con la financiera de Porsche Colombia. ¿Es Porsche Movilidad? Exactamente. Listo, muy bien. Margarita, llegamos a un punto que me encanta. Este es uno de mis favoritos, que lo hemos trabajado a lo largo de los últimos años y es el lifestyle de la marca. Lo hemos llamado aquí el Audi Shop y tenemos productos textiles, tenemos chaquetas, suéteres, camisetas, también podemos ver gorras, relojes, digamos, la línea de relojes en Feria es como lo más apetecido. Y los tapetes. Y los tapetes. Y los tapetes, los que te he hablado ahorita. Ven, y para todos los modelos hay los tapetes. Todos, todos los modelos. Sin importar si es automóvil, si es camioneta, si es SUV, si es Sport, si es no sé. Exactamente. Esto se compra por medio de la UTEX, se hace la accesibilización del carro. Excelente, Margarita. Yo creo que hemos hecho un repaso genial para todos los que no pueden venir, porque yo sé que no muchos pueden venir a Corferias ahorita al Salón de Automóvil. Otros sí. Sí, pero los espero en todas nuestras vitrinas. Exacto. Que no solamente estamos en Bogotá, a nivel nacional, y recordemos que tenemos uno nuevo, en Chía, en Fontanar, tenemos la exhibición también. Bueno, muy bien. Margarita, la verdad, espectacular. Creo que ya hicimos, como les decía ahora, un rápido repaso por casi todos los modelos de Audi. Veo muy buenos precios. Es lo mejor. Y si no aprovechan, esto no va a ser para el 2025. Los espero acá. Las mejores ofertas. Está todo mi equipo, como les decía, 70 personas trabajando para atenderlos de la mejor manera. Y estoy yo para lo que se ofrezca también. Bueno, Margarita, de verdad que mil gracias por este espacio, por este tiempo. Y a todos ustedes los invito para que vengan. Visiten el stand de Audi o nos veamos por ahí, no sé, en otro lado, no sé. Margarita, mil gracias entonces. Bueno, gracias César. Vale, chao, chao. Adiós. Adiós.